Él amara la vienda a su espalda, a su copiata, a la comida. Este es el adiestramiento de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. Un aplauso, señoras y señores. Para ustedes, los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, presentándose ahora en este Aeroshow 2012. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 ¡Gracias!